En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like en menos de un segundo muy rápidamente Y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo Porque si no lo hacéis nunca vais a encontrar novio o novia Así que yo si fuera vosotros reventaría muy rápidamente el botón de los likes Repito, like en menos de un segundo, superar 12.000 likes y suscribiros para encontrar novio o novia Maldita basura de tele tío, que a día de hoy todavía no consigo encenderla Maldita sea, casi todos los días tengo la misma batallita con este maldito televisor para conseguir que se encienda tío Eh, que he escuchado, llamado, anda al timbre Si, ya va, ya va, maldita sea, ya va, si que, no puede ser tío Hola No, que quieres, a ver que Yo de nuevo he venido a regalarte una cosa Eh, que vienes a regalarme Toma para ti, huevo Oye, pero pensé que venías a regalarme el reto de likes, compañera, no a esta basura Yo también voy a poner el reto de likes, mira, todos tienen que dar like en menos de un segundo Si Si tienen que superar el reto de 12.000 likes en este vídeo, tienen que suscribirse Ajá O si no, ¿sabes qué pasará? ¿Qué pasará? Nunca tendrán novio o novia Oh no, chicos, chicas, en este vídeo todos y todas tienes que dejar like en menos de un segundo Tenemos que superar los 12.000 likes, tenéis que suscribiros ahora mismo Porque si no lo hacéis nunca encontraréis novio o novia Así que a daros presión, reventad el botón de los likes que tenemos que superar este reto Ay, Dios mío de mi vida Ah, ahí te queda guapa Venga, vamos a ver, chicos, ¿qué podemos hacer ahora? La televisión no la conseguimos arreglar Así que tal vez podemos, pues, no sé, intentaremos buscar algo en internet A ver si encontramos algo en los libros Los libros, tío, 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 tío A ver si conseguimos... Y dale con el timbre, tío ¡Ya va! ¿Qué pasa ahora? A ver, ¿qué? Oye, que después de poner el reto de likes No me dejaste entrar en tu casa Ya me he dado cuenta Oye, ¿por qué has traído un coche hasta aquí? Ah, pues que he venido Con él, ¿quieres darte una vuelta? ¿Me descapotarle? De hecho, voy a montarme y voy a dar la vuelta Yo solo Bueno, vale, como quieras, yo tengo otro ¿Qué? Oye, ¿de dónde sacaste Estos coches, por cierto? Pero, ¿qué demonios? Eh, ¿de dónde sacaste esto? Pues mi coche Es amarillo, ¿te gusta? Eh, no, no me gusta A ver, porque... No, no, no sé A ver, la pregunta esa, vamos a ver, vamos a ver Eh, misteriosa Chica malvada, ¿a qué has venido? A mi aldea de nuevo, a ver, ¿a qué has venido? ¿Qué quieres? Me he venido a seguir conociéndote Oye, espérate, estoy intentando quitarme el coche este, pero Es imposible Bueno, lo dejamos aquí Dale, dale, tú dale, pégale, pégale ¡A mí no! Madre, ya está todo solucionado Sí, todo solucionado A ver, necesito que me hagas un favor Mira, te explico, ¿vale? Eh, no puedes estar viniendo a mi maldito pueblo de Minecraft Todos los días, siempre que te da la gana, ¿de acuerdo? Para... No, no puedes No puedes Sí puedo, de hecho estoy aquí Ya, pero digo que no puedes porque no es lo suyo No es, no es bueno Bueno, vale Y entonces, ¿y esa chica que hay detrás tuyo o qué? La chica que hay detrás mío Si detrás mío no hay ninguna chica ¿Qué me estás contando? Pero... ¿Dónde? Bueno, pues vale ¿Será que te has ido? Vale, está bien Vale, muchas gracias Majita, hasta luego Venga No, pero que... ¿Cómo carajo llegan a mi casa? Oye, no, en serio Párate ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto? Un momento Te estoy preparando algo de comer Precioso Pero... Pero que no intentes ligar conmigo No intentes ligar conmigo ¿Vale? Mira Te he preparado algo muy rico A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío Qué pesadilla de mujer A ver, ¿qué? ¿Qué hago remaja? A ver Te he preparado una hamburguesa con papas fritas Ya, ya lo veo Tiene una pinta muy buena Muchas gracias Bueno, ¿entonces soy tu prototipo de chica o no? ¡Que no! ¡Que te pires! Pero... Vamos a ver ¿Tienes...? ¿Es lo mismo esa noche? Pero... ¿Pero qué dices de anoche? Si anoche no has venido No, no Si anoche estuvimos hablando No ¿Cómo que no? ¿Y este? Pues ese no soy yo ¿Cómo que no? Se llama Witte Cumber No, no soy yo Oye ¿Hay una chica allí? ¿Dónde hay una chica? Eh... ¿O es un cuadro? ¿What? ¿Es chica? Que no sé si hay una chica o es un cuadro No estoy seguro ahora mismo Es un cuadro, si eso que hay es lo tuyo ¿Pero qué has hecho? Oye, en serio Deja de hacer eso ¿Vale? Da mucho cringe Maldita sea Voy a ir a ver ahí Porque eso... No sé si era un cuadro de la casa de Bebeca O es que estaba Belén ahí ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? Buscando a la chica Que no... En serio Párate A ver... Mira ¡Ah, no es Bebeca! Me he confundido con Bebeca Madre mía Qué cosa tiene la vida Ay, Dios mío Me había confundido Nada, olvídate Era Bebeca Bebeca le hizo un No eres el que eres Sí, seguro Sí Oye, en serio Que pares ya A ver, escúchame En serio De verdad Mírame a los... Bueno Bueno Volvemos a la casa Vamos a cerrar con llave Aquí no ha pasado nada Por aquí no entra nadie Ala, ha aparcado Y ya está Cerrado con llave Vámonos al piso de arriba Espero que no me siga Hasta el puñetero piso de arriba Y vamos a aclararnos la cara En el espejo Vamos a aclararnos la cara En el espejo A ver Ala, abrimos el grifo No sale el agua Perfecto ¡Me puedo aclarar la puñetera cara! ¡Maldita sea! Vale Nacho Céntrate, ¿vale? Céntrate Que esté esta tía rara Cerca de tu casa No quiere decir que Eh... Pueda hacer lo que le dé la gana Ni que te vaya a hacer daño Ni que vaya a utilizar la motosierra Para nada chungo ¿De acuerdo? Así que tú simplemente Sal fuera Habla con ella Y ya está En algún momento Pues te dejará en paz Al fin y al cabo A lo mejor incluso es una representación De tus pesadillas A lo mejor ni siquiera existe esa chica Así que ¡Uf! A por ello, tigre Venga ¡Ah! ¡Coño! Vale, Nacho No, así no, así no Conseguimos hacer que desaparezca ¿Vale? Vamos a ver ¿Quieres irte? No, es que... Bueno, me he decidido ¿Decidido a qué? A conquistarte No puedes conquistarme No soy un país Y tú no eres el imperio alemán Bueno, te puedo dar algo Que te puede cambiar la opinión ¿El qué? A la E3 voy a desaparecer Vale, a ver Uno Nacho, no sé Dos Y tres Vale, ya está Voy a salir fuera Y aquí no ha pasado Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¿Qué? Ha funcionado, vale Ha funcionado un poco tarde Pero ha funcionado Vale, menos mal Por fin ¿Ya se ha ido? ¿Qué? Nacho ¿Qué? ¿Qué? Mira al espejo ¿Qué? ¿Mira al espejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Para ya de hacer eso! Si intentas ligar conmigo así No lo vas a hacer Dios mío Maldita criatura del laberinto Del inframundo Ni siquiera sé que eres Un momento Nacho Ya te digo por qué he venido ¿Qué? Tienes algo en la boca ¿Qué tengo en la boca? Aquí Pero ¿Qué haces? Esta es una chica misteriosa Porque Mis besos son misteriosos No, eres una chica misteriosa Porque no sé qué carajo eres Y eres malvada Porque lleva sangre Y me intentas matar No te intentas matar Solo quiero Me ha sacado Unos filetitos Vamos a ver Dame la motosierra Dámela Dámela No, no Que me vas a matar No te voy a matar Dame la motosierra Paca que te voy a reventar Te voy a Pero ¿Será desgraciada? ¿Pero dónde? ¡Oye! Maldita ser No, pero En serio Para No hagas eso Y tú para Hacerlo del teletransporte Porque es que te juro Que voy a ¿De verdad? ¿Pero puedes parar De hacer eso? Mira ¿Sabes qué? Aquí arriba Me cago en aquí arriba Voy a ir a por ti Que lo sabes Que voy a acabar contigo Te voy a Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que no lo vas a conseguir Dame un besito Y bajo Pero Que te doy un besito Y bajo Pero ¿Pero tú de qué vas? Mira lo que voy a hacer Con tu motosierra Mira lo que voy a hacer Con ella Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Ala, tardis Ahí se ha ido Tu motosierra ¿Qué opinas? ¿Eh, maja? No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque tengo más cositas Preparadas para ti Más cositas preparadas para mí Pero en serio ¿Tanto te cuesta? Irte de aquí Y dejar de darme por saco Para No Para No No Y ahora es cuando va a aparecer Justo detrás mío, ¿verdad? O sea, en cuanto me gire Va a estar ahí ¿Verdad que sí? Vale ¿Qué quieres? A ver Venga, va Definitivamente ¿A qué has venido? Te daré lo que quieras Quiero conquistarte Pero tienes que poner Esa voz tan asquerosa Es mi voz Guapo Pues quítatela Fea Que no hagas eso Siéntate en la mesa Ahora mismo Siéntate en la mesa Vale Vamos a hacer una charla ¿De acuerdo? Mira Vamos a ver Esto funciona así Amiguita Mira A ver Yo Soy Nacho Wittezunder ¿Vale? Soy Joutuber Repite conmigo Joutuber Joutuber Creador de contenido audiovisual Creador de contenido audiovisual De mi corazón No Audiovisual Audiovisual Vale Y necesito paz y tranquilidad Y necesito paz y tranquilidad No lo necesito yo No lo necesito yo 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 Fuera de casa Fuera de casa No, no Que te vayas fuera No, no Que te vayas fuera O sea, afuera O sea, afuera Tía, tienes que ser así Tienes que ser así ¡Eh! Oye No Escúchame No Así Así no funciona Es mi casa Venga Madre y la mía también Que no es la tuya Pero quieres irte ya Que te vayas Que te vayas Porque yo solo quiero Venir a ver Si tú siempre me estás ignorando ¿Por qué la mía está injusta? ¿Por qué no te quiero? Porque yo no me quiero Porque soy una persona muy buena Soy muy linda Soy muy guapa Soy impresionosa Soy la mejor persona Que vas a conocer en tu vida Encima te estoy cuidando Estás haciendo una frita Y todo Y una burgueta Que sabes a cualquier persona Y si me hacemos la respuesta Es así Pero vamos a ver A ver Pero que es que No puedo enamorarme de ti No, pero aquí es toda la justicia Por la verdad Yo no me merezco estas cosas Porque siempre en amor Me pasan cosas muy malas Encima que conozco una persona Que merece la pena como eres tú La verdad es que no siento Que me merezca algo así Pero Vamos a ver Pero da igual No me echas tú Me voy yo Venga, hasta luego Ya no quiero saber nada de ti Venga, hasta luego Vale Pues Ala Bueno No sé Bien, ¿no? Bien está lo que viene a cama La chica misteriosa Creo que ya se ha ido Lo que espero es que se haya ido permane... Te quiero Oh, tío No, tío Desde luego Siempre lo mismo No se puede... Ah, da igual Es que ni siquiera Se qué decir Estoy cansado de esta mujer Ay, Dios mío Me voy a grabar un vídeo Porque de esta manera Quizás se me pasa Ay, Dios ¿Qué es esto? Chau Gracias por ver el video